Señor, ¿usted con qué trabaja? Si usted tiene que tener todos los materiales ahí. Bueno, yo tengo que evaluar a las personas que están en el minuto cívico. Sí, verán que es calificado, ¿no? Primera pregunta. ¿Qué se celebra el 9 de octubre? Segunda pregunta. ¿Qué actividad se realizó en el minuto cívico? ¿Qué actividad se realizó en el minuto cívico? ¿Qué actividad se realizó en el minuto cívico? Conteste, toma la foto y me envíe en este momento. ¿Qué actividad se realizó en el minuto cívico? ¿Qué actividad se realizó en el minuto cívico? Sí, señorita López. ¿Podría volver a repetir la primera pregunta? Nunca perdían, por favor. ¿Qué se celebra el 9 de octubre? Gracias, licenciada. Y la segunda, ¿qué actividad se realizó durante el minuto cívico? En otras palabras, ¿qué hizo el señor vicerector? Conteste esas dos preguntas, toma la foto y me envía por WhatsApp. Señorita Rodríguez, tiene cero, ¿no? Y no fue eso. ¿Por qué le dicen? Usted está mandando un mensaje al grupo. Yo les dije que me manden al WhatsApp. Pero es que no tengo celular, dándole, mamá. Bueno, ya veo que solamente me ha mandado a mí. A ver, estoy hablando directamente por WhatsApp. Lice, disculpe su número. Desde el otro año tienen toditos. A ver, copien. Repito. 0984-552034. Repito. 0984-552034. 0984-552034. Bueno, vamos a seguir con la clase del día de hoy. Por favor, el librito a la mano. Señor Betancourt, esa no es la manera de entrar a una clase, ¿no? Por favor, la próxima vez la presentación. Gracias. A ver. Señorita Molina, me ayuda, por favor. Deme abriendo el librito. En la página 19 creo que estamos con ustedes. Sí, en eso. Sí, en eso. Desde, sí, desde la página donde dice tipo de mutaciones, ¿no? Ya. Tipo de mutaciones. Descripción gráfica. Inserciones. Cuando se añaden bases nitrogenadas a la molécula. Delecciones. Cuando se han perdido bases. Sustituciones. Cuando cambian un par de nucleótidos. Inversiones. Todos. Todo un segmento de ADN se da la vuelta y ocupa una posición contraria. Translocaciones. Todo un segmento de ADN ha cambiado de posición. La mayoría de mutaciones suceden de forma espontánea. Pero también puede producirse por la exposición a agentes físicos. Como rayos ultravioleta o químicos como la exposición a drogas. Ya, muy amable. Gracias. Está ahí nada más. Bueno, como ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto? Cuando hablamos de las mutaciones. Hay cinco. Pero bueno, también hay otro tipo de mutaciones, ¿no? Las inserciones. Las delecciones. Las sustituciones. Las inversiones. Las traslocaciones. Todo este tipo de. ¿Cómo les puedo decir? De mutaciones. Se están dando en la cadena de ADN. ¿Sí? Vean eso dice. Las inserciones. Cuando se añaden bases nitrogenadas a la molécula. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos esta cadena. C-T-G. ¿Sí? C-T-G-A, digamos. ¿Sí? Aquí, en esta cadena. Digamos. Que se aumenta un nucleótido más. Digamos que aquí se aumenta nuevamente la tiamina. ¿Sí? Entonces, el hecho de que en esta cadena se aumente esto. Hace que se transforme, ¿no es cierto? Que se produzca una mutación. Como yo les decía a un comienzo. Pueden ser mutaciones buenas como mutaciones malas. ¿No es cierto? ¿Sí? La segunda. Las delecciones. Cuando se ha perdido bases. En cambio, eso es lo contrario. ¿Sí? Digamos que en esta cadena tiene cuatro nucleótidos. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa aquí? Que, por alguna circunstancia, se ha perdido un nucleótido o una base nitrogenada. De lo que era CTGA, ¿no es cierto? Nos queda CTG. ¿Vean? Entonces, ahí vemos, ¿no es cierto? Que se produce otra mutación. Las sustituciones. El nombre mismo le está indicando, ¿no es cierto? Que sustituye una cadena de nucleótidos. ¿Sí? Ustedes saben que las cadenas tenemos así. CTGA. Ah, acá también CTGA. Y es así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esta de las sustituciones? Aquí puede cambiar. ¿Vean? Simplemente ya no tiene la misma secuencia. Puede ser que queda CTGG. ¿Sí? Entonces, aquí ya cambia, ¿no es cierto? Sustituye una cadena de nucleótidos. Las inversiones. En cambio, se cambia. ¿No es cierto? Aquí tenemos la A y acá tenemos la G. Cambia aquí la G y cambia la A. ¿Sí? Como ustedes pueden darse cuenta, básicamente, todo depende de los nucleótidos o las bases nitrogenadas. Cuando hay un cambio, ¿sí? En estos, simplemente se producen los tipos de mutaciones, ¿no? ¿Vean? ¿Sí? Muy bien, repito. Pueden ser mutaciones buenas, pueden ser mutaciones malas. ¿Pero de qué dependen las mutaciones? Como ustedes saben, pueden ser originadas por el mismo organismo, ¿no? O pueden ser originadas por agentes físicos. Estos agentes físicos, ¿no es cierto? Pueden ser el frío, el calor, biológicos, químicos. Bien. Entonces, hay algunos tipos de agentes que pueden, ¿no es cierto? Transformar este ADN y dar los diferentes tipos de mutaciones. Como ustedes saben, dependiendo del lugar o del sitio, vean, ¿dónde se produzca este? Simplemente se va a dar la mutación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta desde aquí, por favor? Bueno, cuando hablábamos del ADN y el ARN, decíamos que había un proceso de duplicación, transcripción y traducción, ¿sí? Estos procesos prácticamente tienen las mismas fases. Inicio, alargamiento y finalización. ¿Para qué? Es para que la cadena, ¿no es cierto?, que nosotros necesitamos reemplazar pueda ser sustituida. En la duplicación pasa exactamente, en la transcripción y traducción de igual manera, ¿no? Deme leyendo, señorita Molina, el proceso de transcripción. El proceso de transcripción. Para que la información contenida en un gen pueda transformarse en proteínas, se necesitan dos procesos. El primero ocurre en el núcleo de la serénluna, se llama transcripción, porque básicamente consiste en copiar la información que está contenida en lenguaje de ADN y transformarla en lenguaje de ARN, de ácido nucleico o ácido nucleico. Los tres tipos de ARN que mencionamos anteriormente se sintetizan de esta manera, pero solamente el ARN mensajero, MARN, es el que tiene la capacidad de llevar el mensaje escritado en el gen hasta el citoplasma de la célula, lugar donde se sintetizan las proteínas. Bueno, como ustedes saben, como les decía anteriormente, este proceso, ¿no es cierto?, de traducción, transcripción, duplicación, siempre va a trabajar con el ADN y el ARN. De estos, el que se utiliza es el ARN mensajero, ¿sí? El cual va a trabajar básicamente en las proteínas, ¿no? Ustedes saben que estos son proteínas para que ayuda a la duplicación de este. ¿Sí? El proceso lo vamos a ver la siguiente clase. Ustedes saben que por razones de tiempo, ¿sí? Ya tenemos solamente dos minutos y por estas situaciones básicamente, vuelvo y repito, lo vamos a ver la siguiente clase, ¿no? Bueno.